Estoy súper contenta con toda esta ola de Barbie porque es que el color rosa me encanta y desde hace tiempo estoy buscando una bolsa en un color rosado, pero que no sea tan juvenil. Si tú también estás buscando una bolsa en un color rosado, quédate viendo que este video es para ti. Hola, hola mi gente bonita, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Laura L. Stobby y esto es Burley Luxury. El día de hoy me di a la tarea de buscar cinco bolsas que tengan un color que sea rosado, como que inspirados en esta temática de Barbie y la verdad es que estoy encantada porque desde hace tiempo estoy buscando una bolsa en este color, no necesariamente como la picotan que ves aquí atrás, sino en un color un poco no tan llamativo y estas son cinco bolsas que encontré en el mercado, todas muy populares, todas muy amadas, pero vamos a comenzar. Una marca que es la menos popular de esta lista, pero no por eso la menos bella. Esta es la bolsa de Bulgari y se llama Serpenti Forever en su versión crossbody. Esta es una excelente opción porque el color me parece muy adecuado, me parece lo suficientemente neutral como para que no te dé trabajo incorporarlo en tus atuendos del día a día. Siendo crossbody también es un pro porque tus manos van a estar libres. También algo que recalcar de la marca es que al no estar tan posicionada como otras que ya conocemos y amamos, ofrecen algunas cosas que están súper bien. Por ejemplo, en este caso trae un espejito, otra cosa a considerar son las piedras que utilizan en la cabeza de la serpiente. Como sabemos, este es como el emblema de la marca, entonces la mayoría de sus bolsas va a tener esta serpiente incorporada de alguna manera u otra, ya sea en sus manijas o en este caso en la cerradura. Está en $3,300 dólares, es un rango medio, el tamaño es el pequeño, tiene lo necesario, no es la de mayor capacidad, pero lo necesario para llevar tus esenciales del día a día. Esta es de Fendi y es súper popular y creo que a recientes fechas aún más popular es la Fendi Baguette. Esta es más bien de tela, no es en piel. Es una opción que me gusta porque a pesar de que es en tela, se ve mucho más estructurada que la versión de piel. La versión en piel es una piel bastante más suave, por lo cual no guarda la estructura tan fácilmente como lo guarda esta. Es una bolsa que no es tan lujo silencioso, ¿verdad? Ya que estamos hablando de eso, tiene un logotipo por todos lados, pero es una bolsa muy funcional que ya sabemos que ha pasado la prueba del tiempo. Una bolsa que puedes llevar ya sea al hombro o también cruzada. El precio de esta está en los $3,490 dólares. Si te están gustando este tipo de videos, te pido por favor le des subscribe, me dejes un comentario acá abajito, me dejes saber que te están gustando estos videos. También si tienes algún tema que quieras ver en un video más adelante, házmelo saber aquí abajito, llegaré a tu petición. En el tercer lugar tenemos a Louis Vuitton. La bolsa que te voy a recomendar está en un color como más chicle, va a ser un poco más difícil de incorporar. El costo tampoco es el mejor, está en $5,000 dólares. El bolso es el Cousin. Es un bolso que tiene relativamente poco tiempo en la marca, entonces esto es algo a considerar, porque no sabemos si va a aguantar o a resistir la prueba del tiempo y va a ser atemporal. Lo que sí quiero notar es que esta es una bolsa bastante funcional, tiene bastantes compartimientos, tiene una cadena que creo que es bastante práctica para el día a día. Tiene opción de llevarlo cruzado también. De nueva cuenta, similar a la anterior, Louis Vuitton le gusta mucho agregar su monograma, entonces esta es una bolsa que la encuentras en esta piel que tiene muy visible el monograma de la marca y el color se llama Rose Bombón. Si a ti te gusta más el lujo silencioso, que no tenga tanto logotipo, esta bolsa es para ti. Esta es de Bottega Veneta y es la Mini Jody. La Mini Jody en este color en particular, que se llama Ribbon, está muy lindo. Es un tono de nueva cuenta, un poco más saturado. El precio me parece bastante razonable. La verdad es que me gusta mucho Bottega Veneta con su garantía de por vida. Es algo difícilmente que otra marca va a poder superar. Bastante laborioso lo que es el cuerpo de la bolsa. Siento que este trenzado es algo muy de Bottega. Esto de este bolso es de $2,650 dólares. Recuerda que te dejo abajo en la cajita de descripción los links a todos estos productos. En el primer lugar, esta es una bolsa que a mí me encanta, Lady Dior, de la marca Dior. Es una bolsa que a recientes fechas subió de precio y es una subida de costo bastante, pues llegamos a los $6,000 dólares. Pero ese es tema para el siguiente video. En fin, esta bolsa me gusta muchísimo. Es un tamaño ideal, es una bolsa temporal, es una bolsa que viste mucho. Y lo mejor de todo es que en este caso, para las bolsas rosas inspiradas en Barbie, tenemos la versión en rosado blush, como muy ligero, apenas más perceptible, como entre blanco y rosa. También tenemos la versión viva, como la que ves acá arriba, como muy saturada. Tenemos versión esta que te estoy mostrando aquí, se llama Light Pink. Tenemos para cualquier gusto, eso me gusta bastante. Tener la opción de, sea cual sea tu color, lo puedes encontrar aquí. Eso sí es algo a considerar el precio, ya estamos hablando de palabras mayores. Y también Dior no se caracteriza por tener el mejor precio de reventa. Si lo estás considerando como lo quieras revender en el futuro, tal vez esto no es para ti. Como hay tantas bolsas allá afuera, a mí no me gusta la idea de repetir la bolsa más de una vez. Sin embargo, creo que haría una excepción por la Lady Dior. Me encanta, es un estilo que para mi estilo de vida está probado. Me gusta la versión con la tira un poco más ancha y ponerle tus charms. Eso lo hace tu propia bolsa. Y sí. ¿Qué opinas de estas cinco bolsas? ¿Cuál de estas fue tu favorita? Si tienes alguna otra bolsa en color rosado, tengas en la mira y que creas que vale muchísimo la pena, déjanos a todos saber aquí abajo en los comentarios. Recuerda que si quieres ver cómo llevo estas bolsas en mi día a día, así como Reels y otro contenido, te dejo aquí mi Instagram. Me puedes seguir ahí para ver cómo incorporo estos artículos en mi día a día. También te dejo aquí la opción para suscribirte. Y si es que no has tenido suficiente de mí, te dejo otro video. Agradezco mucho tu tiempo y nos vemos en un siguiente video. Chao. Chao.